Grupo Aeroportuario del Pacífico presentó los resultados preliminares del tráfico aéreo en el mes de abril de 2015 comparados con abril del año pasado, y a partir de esta fecha también reportará el tráfico del aeropuerto de Montengo Bay en Jamaica. Durante el mes de abril de 2015, los pasajeros terminales de los dos aeropuertos ubicados en México registraron un incremento de 7.5% mientras que Montengo Bay registró un aumento de 10%, esto respecto al mismo periodo del año pasado. Los pasajeros domésticos presentaron una variación de 7.7% y menos 6.5% respectivamente, mientras que los pasajeros internacionales presentaron un incremento de 7.2% y 10.1% respectivamente con referencia al mes de abril de 2014. Es relevante mencionar que la inclusión del aeropuerto de Montengo Bay, que aportó 247.000 pasajeros en el mes de abril, significa un incremento de 24% en el tráfico manejado por la red del Grupo Aeroportuario del Pacífico. Al comparar las cifras de 2014 con dos aeropuertos y la nueva estructura que incluye ahora tres aeropuertos. Grupo Aeroportuario del Pacífico también resalta que gracias al crecimiento industrial de Aguascalientes y Guanajuato, se han abierto nuevas rutas y frecuencias en ambos aeropuertos. Ambos destinos continúan con récords históricos en términos de pasajeros en la historia de la concesión. Por otra parte, durante el primer tercio del año la oferta de asientos en el aeropuerto de Guadalajara se ha incrementado un 3.4%, además de un incremento de 3.1% en su factor de ocupación. Ambos crecimientos han propiciado un aumento del 7.8% en el tráfico de pasajeros comparado con el mismo periodo de 2014. Cabe recordar que en este destino, Volaris abrió la ruta Guadalajara-Dallas-Fort Worth. En los Capos, Baja California Sur, la recuperación del tráfico se ha estabilizado ubicándose en el rango de menos 7.5% a menos 5% respecto al 2014. Actualmente la recuperación de la capacidad hotelera se ubica en 85% el total de cuartos disponibles en el destino, por lo que con la reapertura de hoteles durante los siguientes meses se espera aumentar la oferta de aerolíneas y por lo tanto el flujo de visitantes. Finalmente en Tijuana se redujo la oferta de asientos, sin embargo la demanda se ha mantenido estable a lo largo del primer tercio del año. Interjet es el principal generador de crecimiento con 199.4% interanual derivado de la apertura de cinco rutas durante el último semestre del 2014. Informo para Nuestra Vista Noticias, Héctor Juárez.